Jair Castañeda, que también aportó a la causa. Gracias, Jair. Dice, reacciona en la crónica de un gallo. Saludos de Monterrey, México. Gracias. Y vamos a reaccionar ahora a ese temita, por supuesto, porque... Lo pedís y lo tenés, mi amor. Ahí está. Ludmi, Hus, Kunco y Nahuel de Coche nos controles. Escuchamos este tema pedido por la gente. Emialo. En el estado de California les conocen como Sideshows. Hay peligro, acción y un abierto desafío a la policía que generalmente llega demasiado tarde. Bueno, Roll, Roll. No, para. No, a la censura del video. No, aguanta mi corazón, ¿eh? Ni nada. ¡Muy, Diego, flow, qué flow que tiene el guacho! ¡Qué picante, Diego! Se viene alto, video. ¡Fua, mi amor! Quiero una lecería así. Voy a ser de vuelta. Lecería finísimo. Pensamientos bajos de hace un año cuando andaba por el barrio. Miren a dónde ha llegado el chamaqueto y es un gallo. ¡Oh! Llegado de pelea firme para los mandados. Si se escapan los hayamos y son contra el otro sábado. Yo crecí rodeado de mala cabeza. Por eso fue que yo aprendí los malos pasos de la vida. Aquí quiero estar. Yo nunca me derraja. Yo camino por la lumbre, soy el fuego. Por la mafia conocido como Ñengo. Hoy voy frente a mis hermanos, no los vendo. No me acuido matándolos, me entretengo. Y aquí no existe traición. Yo no entiendo. Para, 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 para. ¿Vos entendiste que Ñengo entró en un corrido? Y lo hizo perfecto. Y lo hizo fuá de puta madre. Literalmente entró con fuego. Es que es demasiado Ñengo. Es que es Ñengo. Es Ñengo. No se puede decir nada. No lo dice. Sin aparatos, ¿no? Pero escúchame. Siempre tuvo la boca así súper... Escúchame lo que yo te puedo decir. Grande. Hay que ser muy buen artista para salir de la música que vos haces habitualmente, de la que estás acostumbrado, que es mayormente tu zona de confort y de la que más estudiada la tenés. Hay que salir de eso y hacerlo bien como lo está haciendo él, digamos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Con qué artista creen que es bueno? Hagan un top 3. Un top 3. O sea, de lo que venimos reaccionando, ¿cuáles creen que fueron los mejores y los más aptos? Es decir, fuá, es un gran artista. Eladio Carrión. Nos referimos a todos ellos, ¿verdad? A todos los que venimos reaccionando hasta ahora. Y para mí, eladio Carrión, Ñengo que estamos viendo ahora, Peso Pluma también tiene una gran versatilidad. ¿Vos? Yo, a mí me gusta mucho Gino Meza. De ahí me gusta mucho Junior H. Exacto. Mucho, mucho. Y de ahí me gusta muchísimo Peso Pluma así, pero me ha empezado a gustar mucho más Fuerza Régida. Todos los temas de Fuerza Régida me gustan. Bueno, en cuanto a artista, yo creo que el mejor es Visa, que venimos reaccionando hasta ahora. Sí. Que fue capaz de meterse en cualquier estilo y mezclarlo. Después va Peso Pluma, que sí hizo bastantes tiros fuera de los corridos y quedó bien. Y decir, pegó, ¿me entendés? Sí. Y ahora te puedo decir que ahora el top 3 se lo lleva Ñengo, pero es porque meterse en lugares así fue. Y después seguiría Junior H, que como artistas fueron geniales, ¿me entendés? Además, hay una gran diferencia entre hacer trap y meterte a la cultura de otro país y hacer música más tradicional de ese país, digamos. Yo sé que estos son corridos, digamos, pero viene de la música tradicional de México. O sea, todo nace de ahí. Y es difícil meterte en una música que no has crecido con ella y que no la tenés muy bien inculcada capaz, ¿entendés? Eso es tener oído, práctica. Tener oído, práctica. Exactamente. Estudiarla. Y talento también. Exacto. Sigamos. Está loco. Me encantó. Aquí también ya tienes. Esta bien ya tienes. Ya nadie me le torció. Muero por toda mi gente. Yo sé que mueren por mi el que fallo. La Mitja se lo llevó. Algunos están bajo tierra y los que viven no viven mejor que yo. Ya no entiendo por qué tanta gente me tiene a mi miedo Y yo no debo, no más tengo lo que quiero Si te infla te vacío con los fierros Yo nunca me voy a morir Y puros corridos tumbados viejones Y así suena, y así suena el lobby pa El lobby pa Este es R.I.G. for life baby A huevo cabrones Con mi compita Ovi Y mi compita Nata La neta La diferencia Puto Hace tiempo la andaba perreando Gracias a Dios la libramos Refles cortas también largos Mi apodo es el Xolo Vago Los agüedes hago a mi modo así fue entrenado No me importan los problemas de chico a mi me enseñaron A no mendigar A ganar mi propio peso Yo si me lo sé buscar Sigo siendo El mismo Ñengo Con los mismos pensamientos De hace tiempo yo ando controlando Estoy al mando Yo me encargo Tengo lo que quiero Porque muevo Y sin embargo Tratan de tumbarme Y no me caigo Aquí sigo firme Con los mismos Y le encargo Real G for life Real G for life Real G for life Real G for life Y me lo Ñengo Chrisus Chrisou Pero ahí me lo Jean Paul Jean Paul Aquí somos Rancho Mille Y arriba La bandera Aquí somos Rancho Mille ¿Cuál? ¿Ey? ¿Podrás? Ya no muestro malas chicas Por favor Ya no me muestro malas chicas ¿Saben qué? Me encantó Pero esta canción Se la lleva el Ñengo Por Estaba por decir exactamente Por la dificultad Digamos Por Que lo hizo bien ¿Entendés? Igual yo creo que el Ñengo Algo que me pasa siempre Con sus canciones Sus temas Es que se roba todo lo que Podés escuchar algo de lejos Y decir Fuá es Ñengo ¿Me entendés? Es muy bueno Es muy bueno Es muy gran músico Muy gran músico Me encanta el Ñengo Y encima la voz que tiene No sé por qué Llama mucho la atención Me pasa particularmente Tiene una voz particular Entonces como que Fuá papi Un voz distinto Que lo hace personal también Y que encima quedó bien Con este estilo Igual las barras que tiene Ñengo son únicas Son muy de Ñengo Muy de Ñengo Sí Es muy bueno Es muy bueno Ñengo Creo que se lo robó Ñengo Pero ¿Sabés qué? A mí me gusta mucho Ñengo Cuando él está subido En una canción Yo creo que no escuché Nunca una canción Que no sea fit de él No, sí Sí, yo sí re escuché Pero él Hace muy buenos feeds Es una persona que ¿Cómo le decían a Duki? El chico remix Y bueno Él para mí también Es un chico remix Digamos Sí, es verdad Bueno, recuerden Que pueden seguirnos En nuestro Instagram A través Sí, en Instagram Arroba Estamos Bien Radio Pueden suscribirse A Radio La Clásica Es totalmente gratis Así que le dan suscribirse Ya tenemos 33.000 suscriptores Vamos por los 50 Y luego por los 100 Así que ya saben Pueden seguirla A Ludmi Ludmi Brandán Con 2N al final Jus.menéndez 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 Y arroba Estamos Bien Radio Dicho esto Cerramos la reacción Jus.menéndez Adiós Jong.imández Gracias.